Alrededor del arbusto de moras Lavamos los dientes, lavamos los dientes, lavamos los dientes De esta forma nos lavamos los dientes en la fría y helada mañana De esta forma nos ponemos la ropa, ponemos la ropa, ponemos la ropa De esta forma nos ponemos la ropa en la fría y helada mañana De esta forma peinamos el cabello, el cabello, el cabello De esta forma peinamos el cabello en la fría y helada mañana De esta forma vamos a la escuela, vamos a la escuela, vamos a la escuela De esta forma vamos a la escuela en la fría y helada mañana Alrededor del arbusto de moras, arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras, temprano en la mañana Cinco ranas moteadas Cinco ranas moteadas sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo quedan cuatro ranas Cuatro Tres Dos Uno Cuatro ranas moteadas sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo quedan tres ranas Tres Dos Uno Tres ranas moteadas sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo quedan dos ranas Dos Dos Uno dos Dos ranas moteadas sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo queda una rana Una rana moteada sentada sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Salto al estanque donde estaba más fresco Ahora ya no quedan más ranas Un marinero fue al mar 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 para ver que podía ver 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 Pero todo lo que pudo ver 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 fue el fondo del mar 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 Un marinero fue al mar 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 para ver que podía ver 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 Pero todo lo que pudo ver 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 fue una ballena azul en el mar 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 Un marinero fue al mar 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 para ver que podía ver 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 Pero todo lo que pudo ver 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 fue un barco pirata en el mar 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 Un marinero fue al mar 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 para ver que podía ver 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 Pero todo lo que pudo ver 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 fue un cofre del tesoro en el mar 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 Un marinero fue al mar 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 para ver que podía ver 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 Un marinero fue al mar 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 para ver que podía ver 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 Pero todo lo que pudo ver 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 fue el fondo del mar 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 Un marinero fue al mar 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 Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más se escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más se escuchaba Porque no somos como esa sabia ave Porque no somos como esa ave Él es tan sabio por todo lo que escuchó Porque no somos como esa ave Podemos tratar de ser como Él Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más se escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más se escuchaba Porque no somos como esa sabia ave Porque no somos como esa ave Él es tan sabio por todo lo que escuchó Porque no somos como esa ave Podemos tratar de ser como Él A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 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 J J-K-L-M-N-O-P Q-R-S-T-V W-X-Y-I-Z Ahora ya cante mi ABC Cantarás conmigo la próxima vez A-B-C-D-E-F-G H-I-J-K-L-M-N-O-P Q-R-S-T-V W-X-Y-I-Z Ahora ya cante mi ABC Cantarás conmigo la próxima vez Mari tiene un corderito Corderito, corderito Mari tiene un corderito Su lana blanca como la nieve Donde sea que mal iba Que mal iba Que mal iba Donde sea que mal iba El cordero también irá La siguió a la escuela un día La escuela un día La escuela un día La sigo a la escuela un día Eso es contra las reglas Hizo a los niños reír y jugar Reír y jugar Reír y jugar Reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar Ver a un cordero en la escuela Aunque la profesora lo sacaba Aunque la profesora lo sacaba Lo sacaba Lo sacaba Aunque la profesora lo sacaba Él se mantenía cerca Reír y jugar También que la profesora lo sacaba No puedo Pacientemente, pacientemente, pacientemente Esperó pacientemente hasta que María apareció El viejo rey Kowler era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Kowler y sus tres violinistas El viejo rey Kowler era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Kowler y sus tres violinistas No hay nadie tan raro que se puede comparar con el rey Kowler y sus tres板as Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Poli puso la caldera, Poli puso la caldera Poli puso la caldera a tomar el té Lola trae tazas y platos, Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos a tomar el té Sisi deja de esconderse, Sisi deja de esconderse Sisi deja de esconderse a tomar el té Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos a tomar el té Avis saca el hervidor, Avis saca el hervidor Avis saca el hervidor, Avis saca el hervidor A tomar el té Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Todos tienen té Gato, gatito Gato, gatito ¿Dónde has estado? Yo a la reina Visite en Londres Gato, gatito ¿Qué hiciste ahí? Asusta a un ratón Bajo su silla Gato, gatito ¿Qué estás haciendo? Voy en canoa Y estoy nadando Gato, gatito ¿Por qué estás triste? Mamá me dijo Que fui malo Gato, gatito ¿Qué hiciste? Hice un desastre Y me lastimé Gato, gatito ¿Qué pasó ahí? Vi un ratón Bajo la silla Gato, gatito Gracias por ver el video. Lluvia, vete ya, regresa otro día, la pequeña Lola quiere jugar, Lluvia, vete ya. Lluvia, vete ya, regresa otro día, papá quiere jugar, Lluvia, vete ya. Lluvia, vete ya. Lluvia, regresa otro día, mamá quiere jugar, Lluvia, vete ya. Lluvia, vete ya. Lluvia, regresa otro día, mi hermanito quiere jugar, Lluvia, vete ya. Lluvia, vete ya, regresa otro día, mi hermanita quiere jugar, Lluvia, vete ya. ¿Escuchas al pato hacer cuac? ¿Puedes escuchar al pato hacer cuac, cuac, cuac? ¿Escuchas a la gallina hacer cloc, cloc, cloc? ¿Escuchas a la gallina hacer cloc, cloc, cloc? Escuchas al caballo hacer ney, 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 escucha al caballo hacer ney, 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 ¿Escuchas a la vaca hacer mu, mu, mu? ¿Escuchas a la vaca hacer mu, mu, mu? Puedes escuchar al cerdo hacer oink, oink, oink Escucha al cerdo hacer oink, oink, oink Escuchas a la oveja hacer ba, ba, ba Escucha a la oveja hacer ba, ba, ba Puedes escuchar al perro hacer uf, uf, uf Escucha al perro hacer uf, uf, uf Puedes escuchar al gato hacer miau, miau, miau Escucha al gato hacer miau, miau, miau Puedes escuchar al mono para lotear Escucha al mono para lotear Escuchas al león rugir, rugir, rugir Escucha al león rugir, rugir, rugir Escuchas al lechuza ulular, ulular Escucha al lechuza ulular, ulular Escuchas al rana hacer rebet, rebet, rebet Escucha al rana hacer rebet, rebet, rebet Escucha al león rugir, 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 rugir Música Escuchas al burro hacer jija jo Escuchas al burro hacer jija jo Escuchas al ganso hacer glu 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 Escuchas al ganso hacer glu 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 Música ¡Suscríbete al canal! 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 Cabeza, hombro, rodillas y pies Cabeza, hombro, rodillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas y pies Cabeza, hombro, rodillas y pies Cabeza, hombro, rodillas y pies Y ojos y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas y pies 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 La U es de bajo, d debajo La V para florero, florero La W para vagón, babagón La X de gilófono, gilófono La Y en amarillo, amarillo La Z de zoológico, zoológico Estas son las letras y los sonidos que ellas hacen, sí, sí Soy una tetera pequeña y fuerte, aquí está mi asa, aquí está mi pico Cuando echo vapor, escúchame gritar, inclíname y vacíame Soy una tetera pequeña y fuerte, déjame mostrarte lo que descubrí Cuando me emociono, escúchame gritar, inclíname y vacíame Soy una tetera pequeña y fuerte, aquí está mi asa, aquí está mi pico Cuando echo vapor, escúchame gritar, inclíname y vacíame Jack sea ágil, Jack sea rápido Jack saltó sobre el candelero Jack saltó alto, Jack saltó bajo Jack saltó en el mar de abajo Jack saltó sobre una ballena Y luego Jack saltó sobre su cola Lanzó a Jack por el aire Para volver con su amigo el oso Jack se agil, Jack se rápido Jack saltó sobre el candelero Jack saltó alto, Jack saltó bajo Jack saltó en el mar de abajo Jack saltó sobre una ballena Y luego Jack saltó sobre su cola Lanzó a Jack por el aire Para volver con su amigo el oso Somos figuras Puedes verlos en todas partes Somos figuras Soy un cuadrado, un cuadrado Puedes verme en todas partes Yo tengo cuatro lados Soy un cuadrado, un cuadrado Soy un círculo, un círculo Y yo doy la vuelta Yo no tengo ningún lado Soy un círculo, un círculo Soy un triángulo, un triángulo Yo tengo forma puntiaguda Yo tengo tres lados Soy un triángulo, un triángulo Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Soy un rectángulo, rectángulo Soy un cuadrado, un cuadrado Soy un cuadrado muy largo Yo tengo cuatro lados Soy un rectángulo, rectángulo Soy una estrella, una estrella Muy lejos en el cielo Con cinco brazos puntiagudos Soy una estrella, una estrella Soy un corazón, corazón Soy curvo e inteligente Soy una figura encantadora Soy un corazón, corazón Soy un diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Soy brillante y radiante Soy un diamante, un diamante Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras La canción del ABC A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N H, I, J, K, L, M, N O, B, Q, R, S, T, U O, B, Q, R, S, T, U O, B, W, X, Y, Z O, B, W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, B, Q, R, S, T, U O, B, W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, B, Q, R, S, T, U O, B, W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G 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 A, B, C, D, 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 E, F, G Vivo, vivo, entomple en mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, dumpling, mi joyón Panecillos calientes Panecillos calientes Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Si no tienes hijas Dáselos a tus hijos Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Lleva los calientes Y come de a montón Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Panecillos calientes Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Mira a los conejitos Durmiendo hasta mediodía Dejanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos Están enfermos Despierten pronto Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten Salten caen y alto Y alto Mira a los conejitos Mira a los conejitos durmiendo hasta un Me dio día Déjanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos, están enfermos Despierten pronto Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Despierten conejitos Salten, salten Salten conejitos, salten, salten Despierten conejitos Salten, salten Salten conejitos, salten Y alto Estrella brillante Camina, no corras Estrella brillante Primera estrella que veo esta noche Desearía poder tener El deseo que te pido esta noche Brilla sobre nosotros Por favor que esta sea nuestra noche Quien yo amo estará a caminar No corras por favor Brilla y trae la luna Hacia el otro lado Estrella brillante Primera estrella que veo esta noche Desearía poder tener El deseo que te pido esta noche Una canción de seis peniques Un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió comenzaron a cantar Oh que rico platillo para ofrecer al rey El rey estaba en su casa contando su dinero La reina en el salón comiendo pan y miel La creada en el jardín tendiendo la ropa Cuando bajó un ave y pico su nariz Una canción de seis peniques Un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió comenzaron a cantar Oh que rico platillo para ofrecer al rey El rey estaba en su casa contando su dinero La reina en el salón comiendo pan y miel La creada en el jardín tendiendo la ropa Cuando bajó un ave y pico su nariz El león y el unicornio luchan por la corona El león venció al león El león venció al unicornio en la ciudad Les dieron pan blanco y otros pan marrón Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad León y el unicornio en la ciudad León y el unicornio luchan por la corona El león venció al unicornio en la ciudad Les dieron pan blanco y otros pan marrón Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad Pequeña Bullpip perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Dejálas quietas y vendrán a casa meneando sus colitas Pequeña Bullpip buscó a sus ovejas pero no sabía cómo encontrarlas Miró a todos lados de aquí y allá aún no podía encontrarlas Pequeña Bullpip se quedó dormida y soñó que ella estaba sola Cuando despertó y se destapó vi a sus ovejas ya en casa Pequeña Bullpip perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Quietas las dejó y sí volvieron meneando sus colitas La anciana Hubbard La anciana Hubbard fue a la alacena para darle un hueso al perro Cuando llegó ahí estaba vacía y el perro no lo consiguió Fue con el frutero a comprarle fruta Cuando regresó él tocaba la flauta Fue con el sastre a comprarle un abrigo Cuando regresó él montaba una cabra Fue con el sombrerero a comprarle un sombrero Cuando regresó alimentaba a su gato Fue con el sombrero a comprarle un abrigo Fue con el barbero a comprarle un abrigo Fue con el barbero a comprarle un abrigo Cuando regresó él leía las noticias La anciana Hubbard fue a la alacena para darle un hueso al perro Cuando llegó ahí estaba vacía y el perro no lo consiguió Seguridad en el camino Sujeta la mano Mira a ambos lados Camina no corras Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía Alto ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? Es seguro Está despejado Camina Cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira a ambos lados Camina no corras Juega seguro Cruzar caminos Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía ¡Alto! ¡Alto! ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas? Es seguro Está despejado Camina Cuando veas Cuando escuches Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira a ambos lados Camina Camina No corras Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía Kikiriki Kikiriki Ella perdió un zapato Él perdió el arco del violín Y no sabe qué hacer Kikiriki ¿Ella qué va a hacer? Hasta que él lo encuentre Sin un zapato bailará Kikiriki La señora encontró el zapato Y él encontró el arco del violín Cantemos Kikiriki Kikiriki Ella bailará contigo Mientras él toca el violín Y no sabe qué hacer Kikiriki Kikiriki Ella perdió un zapato Él perdió el arco del violín Y no sabe qué hacer Kikiriki ¿Ella qué va a hacer? Hasta que él lo encuentre Sin un zapato bailará Kikiriki Kikiriki La señora encontró el zapato Y él encontró el arco del violín Cantemos Kikiriki 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 Hacia abajo para oír de la lluvia Bum, 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 bum Bum, 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 bum Las hormigas marchan de siete en siete Hurra, hurra Las hormigas marchan de ocho en ocho Hurra, hurra Las hormigas marchan de nueve en nueve La pequeña ve que hora es Y todas marchando van Hacia abajo para oír de la lluvia Las hormigas marchan de diez en diez, hurra, hurra Las hormigas marchan de diez en diez, hurra, hurra Las hormigas marchan de diez en diez, la pequeña grita en finales Y todas marchando van hacia abajo para oír de la lluvia Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Mira cómo corren, mira cómo corren Tras las cosas del granjero, después navegaron en bote Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Mira cómo navegan, mira cómo navegan En una isla de fantasía conocieron a Wendy y a Peter Pan Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Mira lo que encontraron, mira lo que encontraron Encontraron un cofre de queso cheddar que comieron hasta sus pancitas llenar Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Están volviendo a la granja, están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos quienes aman que ellos estén ahí Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos